o el sábado. Analizando las exigencias de la oposición siria-rusia para que cese su operativo en el país, el periodista especializado en Medio Oriente, Francisco José Saavedra, considera que en este caso la República Árabe pasaría a ser controlada por el Estado Islámico o el Frente al-Nurra. Si hay una serie de protagonistas en el terreno, que estarían con los países del Golfo, Arabia Saudí, que estarían detrás de Turquía, que les interesa hacerse cargo de Siria con un buen pedazo de terreno, echar a Bashar al-Assad y colocar un títere. El hecho de que dejen de bombardear o de apoyar a Bashar al-Assad, pues se convertiría Siria en una parte del Estado Islámico o bien de al-Nurra. pretenden que dejen de bombardear a Siria, Rusia, porque así les partilizaría el terreno para que los terroristas buscan piense a Al-Assad. Lo mismo ha ocurrido en Irak o lo ha ocurrido perfectamente en Libia, que intentan remediarlo ahora. Me parece un gravísimo error. Y si le piden o exigen a Rusia que dejen de bombardear, también se pone el Estado Islámico a Nurra. Y, por supuesto, Turquía, que no hace más que bombardear por el norte y hacer de una vida inclusiva a dos grupos.